Hijo mío, viste a mí, mi hijo se llamará Moisés, que el cielo me convirtió a ti. Hijo mío, viste a mí, mi hijo se llamará Moisés, que el cielo me convirtió a ti. Mi hijo se llamará Moisés, que el cielo me convirtió a ti. Hijo mío, viste a mí, mi hijo se llamará Moisés, que el cielo me convirtió a ti. Hijo mío, viste a mí, mi hijo se llamará Moisés, que el cielo me convirtió a ti. Mi hijo se llamará Moisés, que el cielo me convirtió a ti.